El comandante en jefe Fidel Castro Ruz fue el principal promotor de la creación de los Jóvenes Clubes de Computación y Electrónica el 8 de septiembre del año 1987. Este sería uno de los primeros esfuerzos por informatizar nuestra sociedad a vida de conocimientos y de acceso a las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones. En el municipio de Campechuela, tres de estas instalaciones prestan sus servicios. Hemos contribuido decisivamente al proceso de informatización de la localidad. Hemos atendido a reclusos, a niños talentos, a niños en sitios de interés y directamente las técnicas de informática, tanto a clientes de nivel superior como técnicos médicos. Ha sido una experiencia muy buena para nosotros que nos permite seguir perfeccionando nuestro trabajo. A 35 años de su creación, estas instalaciones cuentan con un colectivo laboral comprometido con la constante autopreparación y la voluntad de brindar el mejor de sus servicios. Manuel Palomino para el directo.